La magia ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decírtelo? Que te sigo queriendo A pesar del tiempo Nuestro cariño fue corto No puedo negarlo Que te sigo queriendo A pesar del tiempo Cuando me fui de tu lado El cielo se me numbló Y cuando estaba llorando El cielo conmigo lloró El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorado por mi amor El tiempo se está pasando Estamos desperdiciando Nuestra juventud ¿Cómo decir que te quiero? ¿Cómo decirte lo que te sigo queriendo? A pesar del tiempo Nuestro cariño fue corto No puedo negarlo Nuestro cariño fue corto Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo A pesar del tiempo Cuando me fui de tu lado El cielo se me numbló Y cuando estaba llorando El cielo conmigo lloró El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor El cielo, mi corazón y yo Seguimos llorando por tu amor Y quiero que me digas de una vez Si tú has llorado por mi amor El tiempo se está pasando Estamos desperdiciando Nuestra juventud Nuestra juventud Nuestra juventud Nuestra juventud Nuestra juventud Hora Nuestra juventud Gracias por ver el video